Hola, hola, bienvenidos una vez más a Un Jueves de Subie. Estoy muy, muy, muy contento el día de hoy porque logramos pasar la barrera a los mil seguidores, a los mil suscriptores, entonces es un milestone que quizá no espere nunca llegar y estoy muy agradecido con ustedes por ayudarme, por acompañarnos durante todo este proceso para poder llegar hasta este momento, así que imagínense, estoy súper contento. Y como prometí, este capítulo del día de hoy lo vamos a dedicar a algo que me lo han pedido durante mucho tiempo y que yo usualmente lo hago en mis clases como una forma de poder cerrar las clases, así como es, es como se gradúan mis alumnos, por así decir. Que es como montar una obra hecha en papel de arroz en su miez sobre otro papel para que después pueda ser esta enmarcada o viene, pueda ser trasladada, o sea, así que es algo que mucha gente no sabe muy bien cómo hacer. Y me gustaría darle una advertencia, así, antes de un principio. Este proceso es un poco complicado, quizá no tanto, ¿ya? Pero es muy probable, es muy probable porque debido a que tenemos que mojar las hojas y hacer varias cosas que se rompa una de las de su pintura. Es muy probable que suceda. Pero no se preocupe si pasa, porque en realidad el hecho de que suceda o no implica precisamente algo que tiene que ver, que es una de las bases del sumi, que tiene que ver con el desapego, tienen que pensar en una cosa, que la pintura cumple un propósito en sí misma. En el hecho de que ustedes hayan invertido el tiempo en ella, que hayan podido practicar y que hayan podido pintarla, cumple un propósito en sí misma. Y es, al haberlo logrado de esa forma, ya la pintura cumplió su propósito. Entonces, si de alguna manera ustedes quieren quizá conservarla y todo, y no le resulta y se la rompe, no importa. Porque lo pueden hacer de nuevo. Lo pueden hacer mejor incluso. Y ya cumplió su propósito en la pintura, que es que ustedes hayan practicado, que hayan logrado poder dar un paso más dentro de esta escalera que no se termina nunca, de el poder ir mejorando cada vez más. Entonces, no se preocupen si les pasa algo así. De hecho, a mí me pasó. Se los voy a mostrar más adelante en una de las pinturas que hice. Y me ha pasado otras veces también. Entonces, no se preocupen si les llega a suceder algo así. De todas maneras, en la medida que ustedes sean cuidadosos y sigan paso a paso lo que vamos a hacer el día de hoy, van a poder lograr todo sin ningún mayor problema y exitosamente. Así que, pero no se sazonen si les llega a suceder. Como les digo, la pintura cumple un propósito en sí misma, que es que ustedes mejoren. Eso es primordial. Lo demás es baladí. Es desapego y ustedes pueden superar y pueden incluso mejorar lo que van a hacer. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que les voy a mostrar los materiales que van a necesitar ahora para poder hacer este montaje. ¿Ya? Entonces, los materiales son los siguientes. Van a necesitar los siguientes materiales. Van a necesitar pegamento para papel mural. Papel en el cual ustedes van a trabajar, que es papel de arroz. Ojalá un poco más grande que lo que van a necesitar. Van a necesitar varias brochas. Es una brocha que va a servir para sacar la arruga. O puede ser un pincel también bien delgado. Otro para poder colocar papel. Y otra para poder colocar nuestra mezcla de pegamento. ¿Ya? Así que también deben tener un cuenco donde poder hacer esta mezcla de pegamento que se hace con agua. Es necesario que tengan un atomizador a mano. Un atomizador para poder tirar agua. Y también es necesario que puedan usar una vara. Que puede ser en este caso un tubo de PVC. ¿Ya? Pero puede ser un palo de escoba o algún palo que tengan en la mano. Y algo que les permita poder tomar el papel o tocarlo sin que tengan que utilizar los dedos. Yo estoy jugando este coso que me sirve para poder esculpir. ¿Ya? Entonces, con todo ese tipo de cosas es lo que van a necesitar para que podamos empezar a trabajar. Y les voy a explicar cómo. Este es un pegamento de uso casero para poder pegar papel mural. Ya prácticamente cuesta un poco encontrarlo porque usualmente el papel mural viene ya con adhesivo. Pero es muy probable que lo encuentren en alguna ferretería cercana o algún centro ferretero. Aquí si se fijan las proporciones son bastante... Esto da para mucho. O sea, este paquete pueden diluirlo hasta en 60 litros incluso. Pero no necesitamos tanto. Si se fijan el cuenco que tenemos es bastante poco. Así que con que ocupen la mitad de una cucharadita de té diluida en un cuarto de litro o medio litro de agua. Van a tener más que suficiente para poder hacer el adhesivo para el papel. Así que vamos a hacer ese adhesivo. Así que una media cucharadita. Retiramos en el agua y lo disolvemos bien. ¿Ya? Entonces va a demorar bastante poco en empezar a aglutinarse. Y así va a formarse una consistencia similar a un engrudo. ¿Ya? Así que se va a demorar alrededor de un minuto o un minuto y medio. Pero tiene que estar bien disuelto. Entonces a la media que se disuelve. Si se fijan ya está empezando a agarrar la consistencia. Lo dejamos que se disuelva. Y mientras se disuelve vamos a empezar a preparar nuestra pintura. ¿Ya? O sea, mientras agarra la consistencia. Ya que se va a demorar como les digo bastante poco. Muy bien. Entonces vamos a empezar con el montado de la pintura. Es imperioso que su mesa, el lugar donde ustedes van a trabajar, esté muy limpio. Porque cualquier mugre que vaya a quedar va a afectar directamente en lo que vamos a hacer. Porque vamos a mojar el papel. ¿Ya? Aquí tengo una pintura de un escarabajo que hicimos en algunas clases anteriores. Pueden revisar la que arriba. Después les voy a dejar el link. Para que vean la clase de insecto. Que esto lo tenía guardado hace un tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo sobre la superficie pero al revés. Lo vamos a poner de esta forma. ¿Ya? Y lo que voy a empezar a hacer es mojarlo desde el centro. Y lo que voy a hacer al mojarlo es empezar a sacarle la arruga desde el centro hacia afuera. Con el atomizador. El atomizador está acá. Ahora, ojo con el atomizador. Si lo pones muy de cerca es probable que caiga mucha agua encima. Y va a ir a romper su papel. Entonces tienes que manejarlo a una distancia lo suficiente como para que el rocío alcance el papel. Pero no lo sobremoje porque si no es probable que se vaya a romper. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo nos va con esto. Lo que va a pasar ahora es que al echarle agua se va a contrastar mucho la pintura. Aquí es un poco también lo que queremos hacer. Queremos que se contrasten los colores para que se vean súper bien. Entonces, con bastante cuidado. Y lo mejor que puedan empiezan a tirarle agua al medio. De esta forma. Y yo lo voy a cubrir un pincel acá. Que es más fino. Y desde el medio hacia afuera empiezan a aplastarlo en contra de la mesa. Con el objeto de sacarle las arrugas que se van formando. Aquí están las arrugas que se van formando por la misma medida. Es probable que al hacerlo se vaya arrugando el papel. Entonces vayan levantándolo con mucho cuidado. Y al levantarlo vuelven a aplastar para poder ir sacando las arrugas hacia afuera. Siempre desde el centro hacia afuera. ¿Ya? Si se fijan al hacerlo, de a poco empiezan a desaparecer las burbujas de aire. Y se empieza a estirar esta pintura. ¿Ya? Entonces, volvemos a echar un poco de agua. Y a poquito vamos con paciencia sin que nadie se apure. Si se fijan, la tinta no se revienta porque esto tiene más de una semana ya de secado. Si ustedes van a hacer una pintura, preocúpense de que tenga por lo menos una semana de secado la pintura para poder hacer esto. Porque si no, es probable que esté todavía muy fresca y se vaya a reventar. ¿Ya? Entonces, pero con una semana está más que bien. ¿Ya? Entonces, si se fijan, un poquitito. Y ahora vamos a ir a lugares más por fuera. Tiene que estar todo el papel mojado y tratando de sacar el arrugas. Es por esto que yo les explicaré que es muy fácil de que en esta etapa el papel se rampa. ¿Ya? Porque el papel de arroz es un papel que es bastante delgado. Que aguanta bien la humedad. Pero quizá no tanto si se la tiran de manera directa. Sobre todo en esta parte que estamos sacándole todas las arrugas. Entonces, fíjense que todas estas arrugas de aire desaparecen a la medida que tú vas poniendo la pincelada encima. Si te queda alguna, le pones un poquitito más de agua para ir sacándolas y expaciéndolas hacia afuera. Siempre desde el centro hacia afuera. ¿Ya? Con toda la paciencia del mundo que ustedes quieran aplicar a esto. ¿Ya? Si se les arruga de repente en algún espacio cuando están arrastrando, levanten un poco el papel y de a poco lo van dejando caer mientras lo van empujando con el pincel. Entonces, de esa forma van a evitar que se formen bolsas de aire, como aquí por ejemplo, que son como una bolsa de aire. Echan el aire hacia afuera y así se les va quedando mucho mejor. Esto tiene que estar casi a la herida de la mesa solo con el agua que le vayan echando. ¿Ya? Si hay que manejar bien lo menos. Seguimos. Cuidado. Lo van dejando caer y me ando un poquitito sacando las arrugas. Fíjense cómo van desapareciendo. Súper bien. Esto es lo que queremos lograr. ¿Entienden? Tratando de mantener la estructura del papel lo mejor posible. Yo lo estoy haciendo, como les digo, con este pincel. Pero pueden escoger una brocha fina también. O sea, más que fina, una brocha de pelos suaves. Al fin de no dañar el papel. Si quieren hacerlo un poco más rápido, la brocha les va a dar más espacio. Yo en este momento, esta pintura es de un tamaño relativamente pequeño. Entonces, puedo darme el lujo de poder hacerlo con este pincel que es un poco más delgado, más delicado. Y no necesito aplicar tanto espacio. Pero, como les digo, la idea de él es poder hacerlo con el tiempo suficiente como para no andar apurado y no agarrar innecesariamente el papel. Se dan cuenta entonces, aplicar desde lejos, esto ya está prácticamente bien, bien húmedo. Bueno, entonces, voy a ir cerrando hacia el centro, hacia afuera. Con cuidado. Recuerden que si ustedes pasan por encima de una marca de agua, o sea, perdón, de una arruga de aire, y lo hacen rápido, es probable que rompan el papel. Entonces, tenen el trabajo de levantar de a poquito y aplastar con el pincel. Cosa de poder eliminar las posibilidades de que les quede una arruga en el papel. Mucho cuidado. ¿Tiene que una? Trata de sacar el espacio, pero voy a hacer al final de atrás. Trata de sacar estas que están acá. Trata de quitar todas las bolsas de aire. Recuerden que una bolsa de aire es una potencial rotura de su pintura. Entonces, mientras más preocupados estén de eliminarlas todas de manera concienzuda, mejor les va a quedar montada su pintura. ¿Ya? Aquí me queda una arruga medio rara, entonces voy a levantar el papel con cuidado de acá. De hecho, se me rompió un pedacito. Entonces, voy a tratar de gastarlo. Porque no se tan, 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 no lo he roto. ¿Ven? Ahí ya se me rompió un poco el papel. Afortunadamente, una parte blanca es una parte con pintura. Entonces, eso puede quedar cubierto con el papel que le vamos a poner encima. ¿Ya? Muy bien. Fíjense que ya lo tenemos prácticamente doblado. Y está nuestra pintura ya completamente plana y sin las arrugues. ¿Ya? Muy bien. Fíjense que nuestra mezcla ya quedó con una textura similar a un engrudo líquido. ¿Ya? Lo ideal es que quede todavía aún más líquido. ¿Ya? Quizás fue mucho haberle colocado una cucharada. A lo mejor quizás con media cucharada quedaba mucho mejor. Entonces, lo que voy a hacer es con esta brocha de mis movimientos verticales, hacia arriba y hacia abajo, voy a aplicar en toda la pintura el pegamento. ¿Ya? Y aprovechando que esta adherida también con mucho cuidado, tratando de quitar los excesos, empezamos a colocarle pintura. No importa si se pasan de la mesa. Este es un pegamento. Este originalmente se hace con un pegamento llamado washi, que es un pegamento japonés que se hace con algas. ¿Ya? Como es probable que muchos de ustedes no tengan acceso a ese pegamento, este es un buen reemplazo. ¿Ya? Tratar de ir hacia afuera, cosa que no arrastren con ustedes la hoja que acaban de aplastar. Y con mucho cuidado, van poniendo en toda la pintura este pegamento. Ahora, ojo con la consistencia. De repente, si la consistencia es muy gruesa, les van a quedar algunas marcas del mismo pegamento encima. Entonces, tratan de que sea lo más líquido posible para que les quede menos posibilidad de que se les arrugue. Y tengan cuidado también que es probable que con el arrastre de la misma brocha vuelvan a romper o se vuelvan a generar algunas bolsas de aire. Entonces, tratan de ser cuidadosos. ¿Ya? Ahí está todo nuestro pegamento puesto. Entonces, yo les había pedido un tubo. En este caso, un tubo de PVC que tenía a mano. Pero puede ser un palo, puede ser un palo de escoba. Cualquier cosa que tengan a mano. ¿Para qué? Porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a montar esta pintura sobre otro papel de arroz que tengo acá. Que es más grande que la pintura que yo había hecho. Es lo ideal. O sea, si van a tener dos papeles que son del mismo tamaño, van a tener que calcular más. Pero en este caso, el hecho de que sea un poco más grande me permite tener un poco más de juego entre lo que voy a colocar y lo que voy a montar. Entonces, lo que voy a hacer con este palo es enrollar este papel. Lo voy a enrollar en este palo. De esta forma. Tratando que me quede lo más derecho posible. Y teniéndolo de esa forma, con una brocha seca, una brocha nueva, no con la misma brocha que la que hicimos, lo que voy a hacer es colgar un poco de este pegamento en la mesa. Para poder afirmar mi papel, ¿ya? Entonces, afirmo el papel acá, con el pegamento. Fíjense que se pega inmediatamente. Y queda afirmado. Y, de a poquito, a medida que lo voy desenrollando, voy a gastar un poco mejor, lo voy pegando junto con la pintura que había puesto en el flexible. ¿Se dan cuenta? Entonces, se hace con el pincel, o sea, con la brocha, con el fin de que la roca desaparezca y no quede ningún tipo de bolsa de aire. Con mucha delicadeza. Tal cual como si pegaran un autodesivo gigante. ¿Han visto esas personas que montan autodesivos gigantes? Hacen cosas como eso. Esto ahora se le ocurre pasar por fuera a un camión que reparte cosas. Espero que no escuchen el ruido que está haciendo. Pero me pudo pasar en mejor oportunidad que ahora. Entonces, con mucho cuidado, vayan de a poco, ir pegando este papel. Bien, aquí me quedo alguna rueda, entonces, hay que levantarlo de a poco, de a punto que se le vaya pegando. Muy bien. Porque todas estas ruedas después se traspasan en lo que habían hecho antes. Entonces, tienes que hacerlo antes. ¿Entienden? Con mucho cuidado. Mucho cuidado y paciencia. Entonces, ya estamos por terminar. Si se fijan, estamos por llegar al final de la hoja. Ahí está el final. Perfecto, entonces, una última repasada para que quede todo bien. Tanto que no queden burbujas y cosas por el estilo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí viene el... ¿Cómo se llama? La prueba de fuego. Lo que tenemos que hacer ahora es levantar esto, junto con el papel que ya está pegado. ¿Ya? Al hacerlo, es muy probable que al hacerlo se separe del papel. Por eso yo tengo este pequeño... Esto es como un arminículo. En realidad, puede ser un lápiz, puede ser la punta de un pincel. Lo que ustedes tengan en la mano. Porque si ya pasa eso, yo puedo levantar el papel, hacer que se pegue. Y al hacerlo, hacer que se levante de otra lado. Entonces, tienen que tratar de poder levantarlo de ambos lados para que no se despegue. Entonces, voy a intentar por esta esquina primero. Si se fijan ahí ya se despegó un poco. Entonces, lo levanto un poco y levanto mi palito, el papel, para que se adhiera. Para que se chocara, perfecto. Y se adhirió. Y hacer lo mismo por el otro lado. Con mucho cuidado. No es necesario que lo hagan rápido. Esto lo pueden hacer lento. Fíjense que ya se adhirió el papel al otro lado. Pero es posible que se despegue en una esquina. Entonces, tratan de hacerlo despacito. Cosa de que... Ahí se adhirió. Entonces, desde los dos lados, lo tomen y lo van levantando de los dos. Con mucho cuidado. Tratando de hacerlo por los dos lados al mismo tiempo. ¿Ya? Mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Fíjense como la pintura quedó adherida al papel de arroz. Y desaparecieron las arrucas. Y ya está listo para ser montado. Pero tenemos que esperar a que se seque. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cuidado. Le montamos. Y ya está listo para tener nuestra pintura montada. Sin arrucas. Pero tenemos que secarla. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo ideal es que tengan una puerta a mano. Yo aquí tengo la puerta de mi taller. Y lo que vamos a hacer en esta puerta es ponerle un poco del adhesivo. ¿Ya? De tal manera de que la pintura se agarre en este lugar. ¿Ya? Así como les digo, sale. Así que no se preocupen si la puerta quede ahí. Entonces, con harto cuidado, vamos a tratar de colocar la pintura ahí y estirarla. Ya. Ahí, si se fijan, está ya puesta la pintura. La arrastré en contra de la puerta. Y de la misma forma que la fuimos poniendo, colocándole pinceladas hacia afuera. De adentro hacia afuera. Lo vamos a dejar ahí que se seque. Depende del calor que haya cerca de donde ustedes viven. Hoy día estamos en un día de otoño donde hay unos 15 grados. Así que probablemente se demuele unas buenas horas en secarse. Pero si lo dejan de un día para otro va a quedar súper bien. Entonces, vamos a esperar como que termine para ver cómo quedó. Entonces, ya al día siguiente, como pueden ver, está ya seco nuestro pequeño escarabajo. Y aproveché también de poder preparar otros para poder aprovechar la mezcla de lo que tenía. Así que, vamos a preparar todo, ya que está estirada el papel. Entonces, es cosa que coloquen alguna superficie de afuera para que puedan cortar. Con un cuchillo cartonero y corten por el espacio de más o menos lo que van a dar para poder enmarcar. Y ya está listo. Cosa es solamente de colocarla sobre alguna superficie. Y con eso terminamos. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de lo que les decía. Fíjense que esto, por ejemplo, lo pegué solamente por los bordes, no por la parte del medio. Y resulta que, al secarse, se tiró el papel que estaba húmedo y rompió parte de la cara y parte del dibujo. Esto es uno de los que fallé. Se los muestro porque es posible que les pase también. Pero, como les decía, si les pasa es parte de lo que significa un poco trabajar con este tipo de material que es un poco delicado, pero entiendan que la pintura tiene un fin en sí mismo. Entonces, si les sucede, ya cumplió su propósito, que fue el que ustedes pudieron practicar. Así que esto se puede hacer de nuevo, de alguna forma. Pero es posible que les suceda, así que no se desazonen si les pasa. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora es colocar este insecto en este papel, que este es un cartón, cartulina o papel. En este caso es papel fariano, que tiene un poco de textura, de color negro. Y, ¿cómo lo voy a pegar con cemento caucho? Lo ideal sería tener quizá pegamento en spray. Pero lo bueno del cemento caucho es que si ustedes se pasan o les queda alguna parte sin pegamento o les queda el pegamento fuera, todo lo que es sobre se puede quitar con goma de borrada. Entonces queda muy limpio. Así que vamos a hacer y vamos a pegar esto en esta superficie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que espero que les haya gustado mucho este video. Gracias por acompañarme en esta jornada durante mil suscripciones y durante casi un año de estar posteando casi todas las semanas. Espero poder seguir haciéndolo más seguido para poder entregarles más cosas. Y no olviden compartir este video. Si lo están viendo por primera vez, si les gustó el canal, suscríbanse. Es muy importante para mí que lo puedan hacer. Y vean los otros videos, dejen comentarios. Si necesitan, si tienen alguna pregunta o alguna cosa que les gustaría ver en algún otro video, yo los leo todos y los contesto en el medio de lo posible. Así que muchas gracias por venir y espero que nos podamos ver en otra ocasión.